Ebarito, Ebarito, aquí se encuentra el sujeto, repito, se encuentra el sujeto, aquí está el sujeto, vamos a entrar ya. Repito, Ebarito, aquí se encuentra el sujeto, solicito para crear la propiedad, solicito para crear la propiedad. Ebarito, no solicito nada, yo estoy dentro, yo tengo la propiedad, el sujeto se encuentra aquí, el hacker se encuentra aquí, repito, Tengo el sujeto en la habitación, tengo el sujeto en la habitación. Tú, levanta la mano, levanta la mano hijo de puta, te agarré, ya te tengo. Y quiero que mi gente sean todos bienvenidos una vez más a mi canal nuevo de YouTube. ¿Por qué, Andy? ¿Por qué tu canal nuevo de YouTube? Bueno, pues, le voy a explicar, me hackearon mi cuenta vieja de YouTube, si esta que tú estás viendo aquí mismo, que tenía ya 27.000 suscriptores. Y, Andy, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a recuperar? Sí, lo vamos a recuperar, pero mientras tanto vamos recuperando, yo quiero que tú te suscribas en esta cuenta secundaria, que posiblemente también puede ser una principal si no la recuperamos. Así que, si tú quieres ayudarme a recuperar mi vieja cuenta, suscríbete ahora mismo en esta, deja tu like y activa la campanita, porque el video de hoy se va a grabar sobre el robo más creativo y más épico de todo GTA Roleplay, ya que hoy robamos el gran casino vestido de la mafia blanca. ¿Mafia blanca? ¿Cómo se llama? No, vestido de la casa de papel. Así que, quédate hasta el final del video para que veas cómo surge la creatividad aquí. Besos y abrazos para todos. ¡Vamos allá! ¡Deja tu like! Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a ver. Oigan, creo que ustedes saben que nosotros estamos en falta de cuarto ahora mismo, ¿verdad que sí? Sí, vamos a hablar. Me pregunta, ¿cuándo hemos tenido? Nosotros fuimos a analizar una vuelta para acá arriba. ¿Había la feo? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces, si no es hoy, no es nunca. Yo estoy seco, estamos todos secos y hay que hacerse wiri-wiri. El casino, ¿verdad? El casino. El casino. ¿Qué es la hora, Dios mío? Con esta olla. ¿Dónde tengo la hora? Yo te cogí un brédamo para comprar una casa, los guapagas de ahí. Entonces, ya que el gander está reclamando sueldo y vaina, vamos a parar. No, no, el casino a la vuelta, el casino a la vuelta. El casino a la vuelta. Entonces, el plan que yo tengo es el siguiente. Yo creo que nosotros hablamos aquella vez y todo el mundo aportó su idea. Y lo complementamos. Pero si ustedes quieren, yo les hago un resumen del plan. Vamos a agarrar, vamos a ir a la tienda a comprar un flow para nosotros. Y vamos a agarrar y a comprar un saco de flow iguales. Vamos a llegar al casino. Yo tengo el contacto del dueño. Podemos agarrar el dueño y qué sé yo, seducirlo para secuestrarlo. Y llevárnoslo como rehén. Podemos también, el fiscal que me estaban hablando por ahí, que está diciendo que metemos una demanda, una vaina. Llamarlo y secuestrarlo también. Frenamos el casino. Ustedes saben que ahí adentro hay mucha seguridad. Entonces, tenemos que tratar de que la persona para poder asaltarla salgan afuera del casino. Podemos agarrar y alguno de ustedes que sepa bien de sistema, entre, se mete en una computadora o algo. Y haga reactivo el alarma de fuego o algo. Si usted quiere, vamos tú y yo haciendo la ropa. Y hay una guaguita por ahí que nosotros una vez compramos y nunca le hemos usado, que Barito y Manopla vayan a ponerle a pimpear lo que usted y yo vamos haciendo la ropa. Está bien, pero vamos a terminar el plan. Exacto, exacto. Porque nos quedamos ahí en que todo el mundo salga. Cuando todo el mundo salga, porque la alarma está sonando, aprovechamos y todo el mundo mano arriba, pante abajo, cuarto en el suelo y cuarto en mano y todo el mundo virado. En el momento que llega la policía, lo que tenemos que tratar es de vestir a todo el mundo, vamos a vestirnos de blanco, todo el mundo a vestirnos del mismo color. Y le vamos a dar las órdenes de que se alboroten. Agarramos y nos vamos en nuestro vehículo hacia un sitio. Que se yo, tenemos que tratar de negociar con alguien, que nos consigan unos aviones, avionetas, helicotras, lo que sea. Un hombre que vamos a secuestrar, no tiene contacto. No, 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 pero hablando de eso, nosotros teníamos un pana que no le iba a bregar ya mismo. Yo hubiera hablado con él. Esta tarde yo hablé con él, me dijo que me iba a bregar eso. Podemos hablar con el mismo dueño del casino. Lo amenazamos, que si no, no consigues la avioneta, le damos un plomazo. Ese sería el plan. Después que tengamos la avioneta, yo creo que tengo unos paracaídas. Yo también tengo unos paracaídas. Yo tengo cuatro paracaídas disponibles. Podemos cada quien mangú un paracaídas. Por la avioneta coge una altura que el helicotro no puede coger, y la avioneta sí. Y nos tiramos un paracaídas. No vamos a llevarlo. Yo tengo mi tanque de buzo aquí, y cada quien tiene el suyo. Yo tengo tanque de buzo aquí. Hay que comprarlo allí. Y el punto de atrizaje, ¿ustedes saben cuál va a ser? Con los paracaídas. Sí. ¿Ustedes recuerdan dónde llevamos el Bugatti? ¿Qué? ¿Para ese embargo de mierda, loco? No tapen esa vuelta, en verdad. Tienen que guiarlo. Entonces eso sería todo. Ustedes me avisan para que vayamos haciendo el flow. Si empezamos a trabajar de una vez, el barito y los otros van bregando los vehículos. Vamos, vamos a hablar. Vale, vale. Vamos, vamos a esto entonces. Vamos a esto. ¿Está bien la cantidad que somos? ¿Y involucramos a alguien más? ¿Tú te juntas con Café en el taller? ¿Ahora mismo? ¿Tú te den Soki? Sí. Espérame allá mismo. Tengo que ver contigo una cosa. Está bien, está bien. Te espero acá. Café, llegó el momento de tu vivir de hombre. ¿El momento de yo volverme hombre? Sí. Hoy, nosotros vamos a robar esa casilla. Bueno, la vemos los seis. Eso es lo bueno. Interesante. No, no. Me mola. Si vamos a bregar eso, usted puede decir que... Solamente te digo una sola cosa. Si tú haces un mínimo error que nos funda nosotros, óyeme, una mínima cosa. Está bien, podemos ser familia, hermano, lo que sea. Pero tú haces un mínimo error. Tú te mueres. Exactamente, tú me estás diciendo trabajo, trabajo, a mitad, a mitad. Exactamente. Ven, vamos aquí. Ustedes tienen todo ahí. No tienen fortuna. Nada. ¿Esta sí? Póntelo. Ninguno. Póntelo. ¿Y por qué no le pones de fortuna? No se puede, bregan, ¿verdad? Nada, nada. No, no, no. Venga todo ahí. Porque ya no se puede poner fortuna. Ah, pero este es el monte de una vez y ponete la ropa. Vete, ponete la ropa. Vete, cortino. Póntelo. Póntelo, vea. Date un dos de agua ahí. Póntelo. Ah. Cámbiate ahí. Corre, corre. Cámbiate, cámbiate. Los tigres se bañan. Esto no se bañan, na. No, no, no. No, no te la bañan, no. Parecemos el combo de los bachateros en bacanería. El que eligió este flow lo que hay que... Lo que hay que... Por una mujer. Lo que hay que poner una demanda. El que eligió este flow la semana. Por una... Voy llamando el jefe. Que salga. Pero como nos vamos a quedar aquí. Dile que salga y hablamos con el equipo. Creo que tú quieres hablar con él porque está todo claro. No, no, no. Pero está todo claro. Pero no estaban diciendo lo de la... Va a ir. Dígame. Si es que usted no consigue dos avionetas. Deje ver. Usted puede hacer una llamada ahí. Un contacto suyo que no espere con dos avionetas ready. Pero si yo la consigo en el norte. Porque el aeropuerto ahí abajo no tengo acceso. No hay problema. Esto tiene combustible. Le damos para allá. Dejale. Pues yo la puedo conseguir en el de Sandia. Porque en la ciudad ahí abajo hay que pagar demasiado. Pues todo ready. En el de Sandia. ¿Cuánto usted necesita? Dos. 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 De las que vuelan. No, me imagino que sea de la tierra. Saludos. Saludos. Buenas noches. Saludos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo correcto. ¿Pero eso es lo invitado especiales o no? Sí, somos invitados especiales. Sí, invitados especiales. Agua Pax. Gracias, un placer. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Ustedes sienten el nombre de confianza de nosotros. Por la que... Tranquilo, yo tengo la memoria de ese tía, Gantó. Aquí están los baños. Sí, no me siguen. Aquí están los baños. Aquí estamos. Aquí, aquí. Ah, sí, sí. Aquí están. Esto va a salir bien. Espérate. No, no, tranquilo. Ya nosotros tenemos... Yo tengo la memoria aquí. Yo tengo la memoria aquí en la vuelta. Oigan que lo que es, cámbiense. Gantel. Uno puede ir con este flow a activar el USB. ¿Eh? ¿Eh? Yo lo hago así, Rulay, tranquilo. Y después vengo para que me cambio. Ni, claro, así, Gantel. Cuando suene eso, nosotros salimos. Cuando suene eso, ustedes salen. Déjenme eso a mí. Todo frío. Pero espérate. Perfecto. Yo tiro por radio otra vez. Aquí va. Ok. Acabado. Oye, la misión es que cuando suene la alarma, vamos a sacar a toda la gente con las manos. ¿Lo oyeron? Ya. Vamos, vamos, vamos. ¿No me ha dato? ¡Ay, no me ha dato! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? De acuerdo. ¡Dos! Atención Este es un simulacro de evacuación Favor dirigirse al punto de encuentro De manera ordenada Atención Este es un simulacro de evacuación Favor dirigirse al punto de encuentro De manera ordenada Atención Este es un simulacro de evacuación Favor dirigirse al punto de encuentro De manera ordenada Atención Este es un simulacro de evacuación Favor dirigirse al punto de encuentro De manera ordenada Vamos, levanta la mano Me levanta la mano Este es un simulacro de evacuación Atención Este es un simulacro de evacuación A la derecha A la derecha Por ahí, no, por ahí Atención Siga derecho Este es un simulacro de evacuación Ingresa a puerta, ingresa a puerta Rápido, ingresa a puerta Rápido De manera ordenada Cámbiese ahí, cámbiese Este es un simulacro de evacuación Favor dirigirse al punto de encuentro De manera ordenada Atención Este es un simulacro de evacuación 2.2 2.3 De manera ordenada 2.6 Nítido 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 Apaguen la alerta Ya, apaguen la alerta Creo que tenemos todo Venga pa' acá afuera Salgan Venga, salgan Oiganme, ¿a quién hay que ayudar? ¿Puede yo ayudar? No, a quién hay que ayudar Continúe Usted hace lo que no diga y ya Maestro, pues baje la arma Pa' que crean que nosotros somos los culpados Baje la arma, ¿verdad? Tranquilo, continúa Sigan caminando Sigan caminando Sigan caminando Aquí no ha pasado nada No ha pasado nada Aquí todos estamos tranquilos En amor y paz Póngase ahí en el medio Vamos, levanten la mano todo aquí en la ruleta En la ruleta Todo el mundo en la ruleta Y de rodilla Vamos a la ruleta Vamos a la ruleta Todo la chica Todo el mundo a la ruleta Yo me voy a quedar con esta Que está aquí, tranquilo ¿Con quién? Yo ya vamos a hablar ahora Entonces Escúchame con atención Todos los rehenes que están aquí Escúchame con atención Todos los hombres que están vestidos Igual que nosotros Van a hacer lo que nosotros Le vamos a indicar en lo siguiente Todas las mujeres Incluyendo la niña también Salen de último ¿Me entendieron? De último Los que están vestidos de blanco Me siguen Y cuando abramos esa puerta Sale todo el mundo corriendo Como que no hay un mañana Para no empezar a matar gente Ya lo saben Caminen Todo el que está vestido Todo el que está vestido Se va para adelante Todos los hombres Se va para adelante Caminen, caminen Tranquilo Tranquilo No se vayan No se vayan No se vayan ninguno No caminen ni rodillas ¿Cómo lo vamos a hacer con el dueño? Tenemos que llevárnoslo Vengan pa' caral Ya con lo que estamos haciendo Encima tenemos que negociar Con los policías Vamos a negociar con los policías Que huida limpia Porque tenemos muchos rehenes Lo vamos a hacer Que se vayan muchísimo todito Pero necesitamos negociar Huida limpia Salida limpia Y todo lo que se pueda limpio Voy a proceder Por el dueño del casino Vamos a negociar Vamos a negociar con ellos Saludos Uy Todo bien Y ustedes caballeros Vamos aquí Vivos al menos Sí, sí Feliz y contento Estamos haciendo dinero Tengo conocido de caballerito Que está aquí Dile tú mismo ¿Quién tú eres? El casino me imagino Ese mismo Ese mismo Ok Imagino que ustedes saben también lo que estamos haciendo aquí Que no es aportado No, yo me imagino Dependiendo del asunto que estés viendo Yo creo como que ustedes no están jugando casino No Exactamente Es que no están jugando casino Nosotros queremos algo sencillito Hay que... Bobo Bobo mi gente Tenemos ahí abajo unos cuantos rehenes Queremos salida y huida limpia Por este caballero que usted ve aquí Y por nosotros liberar los rehenes ¿Cuántos rehenes son alrededor? Aproximadamente 15 rehenes Los fracos 15 a 20 Perfecto Loco Qué bobo ya Pero bueno Esto va a salir bien Ok Se me ponen todo el pie Espárense Tú el mundo Cuando yo cuente hasta 3 Va a salir corriendo por ahí Como que no hay un mañana Va a coger un grupo para la derecha Un grupo para la izquierda Por encima de los policías Por encima de todo el mundo Y ya ustedes van a querer libertad Ok 3, 2, 1 Corriendo todo el mundazo Se fue corriendo alborotado Corran, corran Todo el mundazo Derecho por la guapa Bueno Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda 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 Nunca no pusimos Suelta Suelta Tú me tienes posado Sueltame No puedo posarte Tú me tienes posado Sueltame Sueltame Que me van a matar Sueltalo Me van a matar adentro Me van a matar adentro No, estamos aquí Me van Loco Me van a matar Joder Yo hay gente adentro Quíteme de posa Loco No, loco Quíteme Loco Quíteme No, no No, no Le posan a todo el mundo Corran, corran Le posan a todo el mundo Corran, corran Corran ¿Quién ustedes? ¿Quién ustedes? ¿Dónde están? Yo me fui ¿Quién ustedes? ¿Quién ustedes? Estoy en el hoguero A mí me posaron, loco Estoy en el hoguero Hoy community Del otro lado De la otra A mí me esté cayendo Uno helicóptero ¿Dónde está? می Del otro lado De la calle Que yo estoy Y ese carro Que es De la otra De la otra De la otra Ni me están cayendo Atrás Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Me estánング Ay De la otra De la otra De la otra HOMBRE Siga, siga, siga a derecho, hombre, siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho, hombre, siga conduciendo sin importar nada que pasó en la vida, siga conduciendo. Yo amo este calvo, yo amo este calvo, caballero es el legendario Himba, no me conoces, ustedes me escuchan, caballeros, caballeros, yo soy contratado para entregarle estos velos, aquí está la policía, aquí está la policía, aquí está el contratado, sí, caballero, yo soy contratado, todos los policías, dame el dedo, yo voy a hacer que me voy a ir, mi madre, dónde están ustedes, dónde están ustedes, no saben dónde están ustedes, estamos aquí, estamos aquí, ven, pero cómo que lo vaya a buscar si ustedes están allá, estamos aquí, ven, yo te espero, ok, ok, ustedes están en el aeropuerto, vete con el cojo, vete con el cojo, vete con el cojo, 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 voy, voy contigo, voy contigo, mandame, cálmense, cálmense, ¿dónde están ahora mismo? aquí en el aeropuerto, lo vamos a operar, lo vamos a operar, todos en el aeropuerto, si, lo vamos a operar, si, lo vamos a operar, Ahí vienen, ahí vienen Ven, 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 ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Súbete, súbete Súbete, aquí en la otra, en la otra, en la otra Los que no caben en la otra, en la llenante Mierda, recogí a uno, recogí a uno Se caben, recogí a uno, recogí a uno No, co... Mundo, t... No, no, no Corre, corre, corre No, 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 no Acelérate Helicóptero, enemigo Helicóptero, enemigo Helicóptero, enemigo Helicóptero, enemigo No, co... Sube, sube, sube Bien, 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 bien Pónganse para... Pónganse para acá, que no se le olvide Tenemos un helicóptero atrás Tenemos un helicóptero Tenemos dos helicópteros Uno siguiendo cada avioneta Tengo un problema, loco Tengo un problema No puedo sacar el paracaídas, eh ¿En serio? Sube alto, sube alto Sube altísimo, es Ala... Ustedes están ahí, ¿me escuchan? Sí, sí, yo te escucho, yo te escucho Le damos para la base, para allá, para donde quedamos No, yo no veo, yo no veo Denme una indicación de qué pasó con ustedes Nosotros nos está cayendo atrás una patrulla ahora mismo Nos está cayendo atrás dos helicópteros No, 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 cuidado, 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 cuidado En la base no es esa que se ve allá delante, bro Estamos en la base, estamos en la base Estamos en la base, estamos casi en la base ¿No es esa que se ve allá delante? ¿Están siguiendo la policía o algo? ¿El barito? ¿Me escuchan? Díganme, díganme ¡Ey! ¿Tú eres loco? Yo lo que soy un malo, hey Yo lo que soy un... Oye, aterricé, aterricé Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí No, ¿tú estás aquí? Sí, sí, sí Vale, pero tú te desmayaste, fue en la guagua Sí, yo me desmayé, yo me desmayé ¿Dónde tú estás? Que no te veo La presión sanguínea, no aguanté Está bien, está bien Loco, la patrulla, la policía aquí, estoy viendo la policía aquí Estoy viendo la policía, loco, estoy viendo la policía Le dije a ustedes que esa radio... We're here we got Tenemos un submarino, venga, venga ¿Po dónde ustedes van? ¿Po dónde ustedes van? ¿Po dónde ustedes van? ¡Aaahhh! ¿Qué mató? Sí, tenemos dos submarinos aquí ¡Mande publicación! ¡Mande publicación, mande publicación, mano! ¡Tiene que abajo! 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 ¡¿Po dónde ustedes van? Estamos en el agua, agua ¡El agua! Oigan lo que se puede hacer, cualquier vale Ustedes vengan a su lugar Pueden venir, si se pueden ver Pueden venir, si les puedo convencer Aquí en falda Me recoge, me recoge Yo lo cojo, yo lo cojo Yo lo cojo, yo lo cojo Ten cuidado que tú No está disparando Métete, métete, métete Mata a Uzi, mata a Uzi Métete, métete No puedes matar, no puedes matar de aquí No puedes matar Métete Súmejete 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 No está disparado Súmejete ¿Cómo que no quiere bajar? ¿Cómo que no quiere bajar? Podría ser el fin del hombre araña Bájalo, cojo Dale la palanquita para abajo Ahí, ahí Bien, bien, bien Estamos bajo agua Estamos bajo agua ¿Pero por qué área? Que es lejísimo Estamos salvo, estamos salvo Tranquilo Me tienes que echar brazos, oíste Dime, dime Yo creo que te está debiando del tema Sube, 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 güey No, diablo, no está debiando No estábamos debiando Estamos yendo para atrás, loco Sin gasolina, loco Loco, vamos a tirar abajo Vamos a tirar y a ponernos el tanque de uso ¿No vieron? No, no, no han visto Que no, hay dos helicópteros arriba de nosotros Oye Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Están arriba de nosotros Tú todavía estás conduciendo Ponte el traje de bus y vamos a tirarnos de esta vaina ¿No tiramos? Ponte el traje de bus y vamos a tirarnos de esta vaina Yo lo tengo ya, yo lo tengo puesto Póntelo, póntelo Ven, 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 ven Bueno, vamos a salir de aquí en verdad Vámonos, vámonos Es para que esta perdida la pueden ir casi entregando ¿Cuál, cuál, qué, 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 qué ¿Qué te está pasando? ¿Qué te quieres que entreguen? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Quién fue que yo que entreguen? Tú mismo Entreguen, entreguen Estamos llegando ya, a los dos que están juntos. Oíste, cojo, Barito. Ok, damos por la playita nosotros. Mierda, cojo, ¿cómo tú subiste por ahí? Vamos aquí, no ven un barco, Tere. ¿No ven un barco? Déjame ver. ¡Ey, tía, chica, ese barco fue que era! ¡Cojo, vámonos a ti, teteo! ¡Ese es el ritmo, manito! ¡Teteo, cojo, vámonos aquí, devuélvete! ¡Ese es el ritmo! ¡Vámonos de aquí, cojo, nos están buscando! ¡Los Tigers! ¡Hola, caballero! ¡Ey, mi He-Man! ¡El mejor! ¡Nos fuimos de Roma! ¡Ay, caballero, te amo! Me voy a sentar aquí en un yerdón. ¡No, mamá, para el camino! ¡En verdad, pido excusa por mi voz, pero esto no se cargan! ¡Coronamos! ¡Coronamos, qué es lo que tú dices! ¡Coronamos! ¡Pero, pero! ¡Coronamos! ¡Coronamos ya! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Cuidado, me estoy a uno! ¡Ay! ¡Dale, Caticio, juega, por favor! ¡Coronamos, güey! ¡Coronamos, güey! ¡Coronamos, güey! Ya terminó el video, ¿verdad? Y si llegaste a este punto del video y el video te gustó, pues no hay más nada que decirlo. Recuerda que todos los días estamos en Twitch a las 7 de la noche, que esas sí no me las hackearon. Pero estamos en Twitch a las 7 de la noche, hora de República Dominicana. Y suscríbete antes de irnos porque estaremos subiendo videos muy constantes en este canal. Hasta que podamos recuperar. Así que ayúdame a recuperar y suscríbete, por favor, porque queremos llegar a una meta de mil suscriptores. Gracias, bendiciones. ¡Vamos a esto!